¡Queremos convenio colectivo! ¿No se han de agarrar en el aire? ¿El problema es la gente que dice el corredor? Una foto, por ejemplo. Alón, que tengo un poco más guía. Me dijo, mira, te voy a ahorrar 20 euros. Ahí me devuelvo. Apera, ya declarado. Sí. Sí. Rrrrrr. Un poco más. Un poco más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.